Ahorita en estos tiempos, tiempos, aquí metido todo el día, todo el día metido en la casa, ¿no? Y ahora ya, ya sabes qué, la plena, la plena que ya dije que ya no voy a salir ni al comisariato, por ahí ya no voy a salir, ahí hay esas motos, llamaré esas motos para que me vayan a comprar, porque si he salido al comisariato, he salido a la botica, pues no voy a salir ya, no voy a salir. Yo no tengo temor, yo no tengo temor, yo no veo esos mensajes que me mandan, porque ya a uno le mandan toditos los días mensajes, que toma ajo, que comete esto, que haz gárgara con esto, que metete esto, que ponte esto, que todos los días te mandan esto. Y ya por ahí salió una niña que dice que Dios le ha dicho que mañana martes no salga. Ya te dan un poco gente que mañana martes no van a salir, que no salga el martes, que el martes ya sale otra que dice que Dios va a pelear con el diablo mañana y el miércoles. No estés creyendo eso, no estés creyendo los cuentos de la gente que le mandan, que te dicen que esto, que Dios se le presentó a una niña y que le dijo esto. No, las autoridades dicen que no salga, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, que no quiere que pasemos en nuestras casas y que tratemos de tomar las condiciones, no más la seguridad de salubridad, nada más, ni salgamos. Por gusto, yo no salgo, yo paso aquí, veo televisión, gracias a Dios que tenemos el teléfono celular. En el teléfono celular pasamos entretenido, aquí me dan todos los del periódico, pasamos entretenidos, viendo televisión, comiendo, aquí me voy a la sala. Entonces, no tenés, abriendo todos los mensajes que llegan de que esto es bueno para esto, tómate esto, tómate esto. Ya estaba haciendo gárgara, bueno, gárgara con salsa y estoy haciendo. Mi mujer lo otro día me estaba dando, me van a preguntar, mami, ¿cuál es lo que me estaba dando usted ese polvo con limón, cómo es? Bicarbonato con limón. ¿Que tome o que haga gárgara? Ya, pues ya me da. Me da bicarbonato con limón. Que gárgara con sal. Súper, ya me dieron que tome miel de abeja, que tome esto, que me bañe con esto. Tantas cosas, hermano, y a veces te llenan de temor. El temor también te puede matar, no tengas temor. Que si te toca, te toca. Ya te vas a ir con Dios. Te toca, te toca. ¿Y qué podemos hacer? Si para eso hemos nacido nosotros. Para partir cualquier momento. Todos estamos sentenciados. O es una sentencia divina ya que vuela para allá. Pero hasta que nos toque, tratemos de vivir más y disfrutar un poco más de la vida que Dios nos ha dado para disfrutar aquí en la tierra. Acerquémonos a Dios con un corazón constricto y humillado. Pidámosle a Dios que nos ayude. Ya dijo la OMC, la Organización Mundial de la Salud, que lo peor está por venir. Así dijo hoy día, dijeron ahí. Lo peor está por venir. Yo creo que lo mejor para nosotros, para nuestra vida, está por venir. Que esto va a llegar un momento a ponerle fin. Y lo peor es que uno no sabe por dónde nomás está ese enemigo invisible. Bueno, que Dios nos bendiga a todos y que, ya saben, para adelante sin miedo que Dios está con todos nosotros. Gracias.